Aquí bien, bien contento, agradecido al señor, ha sido un día largo, pero bueno, acá estamos para poder bendecir a todos los hermanos que estén conectados aquí. Qué bueno, qué bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Si te parece, pues iniciamos de una vez para aprovechar el tiempo. Vamos a empezar con una oración. La clase queda grabada para los que no se pudieron conectar, poder verlo pues más adelante, ¿verdad? Entonces, pues ya le voy a dar el tiempo a Gerard para que él pueda estar con nosotros. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede levantar la mano o puede escribirla ahí en la cajita de comentarios y yo lo voy a estar leyendo para después hacer la pregunta. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí una vez más. Te damos gracias por la vida de Gerard. Señor Jesús, gracias por el tiempo, por la oportunidad que tú nos diste de poder estar reunidos una vez más. Te pido que seas tú el que lo guíes, el que lo ayudes, el que lo puedas bendecir y que puedas poner las palabras que hoy mis hermanos puedan entender y que nosotros también podamos entenderlo de la mejor manera. Te damos gracias, Señor, este tiempo es para ti y todo lo que hacemos es por ti y para ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Amén, pues. Amén, Gerard. Pues, como te comentaba, aquí hay de todo. Aquí hay principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, como quieras dar la clase, nosotros estamos muy agradecidos. Buenísimo, pues. ¿Todos son violinistas o son también de otros instrumentos? La mayoría son violinistas. Perfecto. ¿Tenemos de países de Guatemala o de otros países también? Hay de Guatemala. Fíjate que me escribieron de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Chile, de Estados Unidos, de México. Entonces, sí, hay de todo un poquito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, pues. Qué bueno. Bien. Gracias, Isaac, por esta instancia de poder juntarnos con hermanos de varias partes del mundo en una tarde para compartir conocimientos, para compartir lo que yo pueda entregarles a ustedes. Y gracias a todos por estar también aquí. Bueno, me quisiera presentar un poco. Yo sé que Isaac ya habló de mí un poco. Se ha visto un poco en los videos, pero quisiera que me conozcan un poco del fondo del violín. Bueno, mi nombre es Gerard Belisario, mi apellido. Tengo 36 años. No parece, me dicen algo. Dicen que estoy joven. Esa es una broma, ¿eh? A los 7 años comencé a estudiar violín. A los 7. O sea, más o menos algo. Ah, más o menos un poquito de tiempo ya. Mi papá me puso a estudiar violín. Él estudiaba acordeón. Íbamos los dos juntos. Yo quería siempre tocar batería. No me gustaba el violín. Y después quería cambiarme de batería. Pero para teclado, para pianos. Tampoco el violín. Pero mi papá me decía, no, es que el violín es lindo, etc. Esto va para que los que están escuchando esto y tocan violín, y si han de repente pensado, o algunos que ustedes conozcan, que han pensado en abortar misión del violín, ¿por qué? Porque es muy difícil, porque me sale siempre desafinado, o porque suena raro, porque me duele el hombro en la espalda. Bueno, no abandonen misión. ¿Se puede seguir? Sí, se puede seguir. ¿Va a ser un poco complejo? Sí, va a ser, pero es posible hacerlo. Si el violín es uno de los... Dicen que es uno de los instrumentos más complejos justamente con el piano, debe aprender. Pero se puede aprender. Así que... Perdón, estoy un poquito enfermito. Entonces, les digo esto porque desde chiquitito yo no quería el violín, pero por obedecer he llegado hasta aquí. Así que también, entre paréntesis, obedecer es bueno. Es muy bueno. Todo lo que el señor... A los lugares donde el señor me ha llevado, a los países que el señor me ha llevado, ha sido por el violín. La carrera que tengo de generidad cibereléctrica, por la cual tengo una empresa y trabajo de eso, fue gracias al violín. Todas las puertas que se me han abierto en distintos ministerios a lo largo de Chile y otros países ha sido por el violín. Y eso fue por obedecer. Así que... A los siete años comencé, a los... Dejé por un intertanto, después volví y después entré al conservatorio a nivel superior en Lima, en Perú, porque yo nací en Perú. Vivo en Chile años ya. También soy chileno, nacionalizado, pero estudié en el Conservatorio Nacional de Perú, que es el más alto, de más nivel, donde mi maestro fue un rumano, Laszlo Benedict, que estudió en Estados Unidos, en la Julliard, una universidad muy, pero muy top en todo el mundo, en violín, muy alto nivel. Y él, a su vez, cuando llegó, antes de llegar a Julliard, estudió en Romanía, estudió en Rusia, en varios lados, donde hay un alto nivel del violín, de muchos años atrás. Entonces, la técnica que él me enseñó, por la gracia de Dios, es técnica justamente alemana, parte europea, y también estadounidense. Y eso es lo que yo les enseño a mis alumnos, a los alumnos que tengo, etcétera, tanto online como presencial, o en San Marquez, en el Instituto de Música, que tenemos en la iglesia. Y, según esto, según la visión que tuve, estudiando en un conservatorio, que ustedes saben, un conservatorio no es cristiano, es algo, es como una universidad, es algo secular, donde tú tienes que, como una universidad cualquiera, tocar lo que sea de la malla curricular, de lo que sea del año que te pasa en la carrera. Entonces, aprendí mucho, 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 y entendí que fue un proyecto de Dios. Esto que voy a decir ahora, tal vez va a ser como medio de, se van a desolucionar tal vez algunos, de lo que voy a decir. Así que, rodoble de tambores y saca. Ahí va, ahí va. Ahí va. Mi pasión musical sigue siendo la batería. No es el violín. ¿De verdad? Wow. Pero vuelvo al tema de obedecer. Si no hubiera obedecido, todas las cosas que el Señor me ha dado, no hubieran existido. Si en el intertanto de estudiar el violín, cuando estaba en el colegio, después del colegio, y en el premio recitario para el conservatorio, y después en el conservatorio, si en el intertanto me llegué a enamorar del violín. Porque una de las cosas que el Señor puso en mi corazón, y también desde que yo era niño, mi papá tal vez me puso eso, es la competitividad conmigo mismo. No con otros, sino conmigo mismo. El llegar a superarme, hacer las cosas cada vez mejor, intentar que te salgan bien, porque el Señor te está viendo. Porque cada cosa que haces, busca hacerlas para el Señor, me dice mi papá. Y si lo haces así, pues el Señor te dará recompensa. Entonces, ya mi mirada no estaba en qué me gustaba y qué no, sino estaba en hacer algo para el Señor, y hacerlo bien. Y hasta ahora, y desde chiquitito, soy como de esas personas, no sé si algunos de ustedes son, pero yo soy de esas personas que, como que soy muy detallista, y yo escucho en la música hablando algo, y sé que está mal, y quiero corregirlo, y así, así el Señor me agarró, en su plan divino, y sabía yo que tenía que estar en este momento hablándoles esto, sabía que iba a estar ministrando con el violín, el Señor sabía que a través de que yo tocaba, algo iba a pasar, personas, he visto personas que han tenido, han sido sanas, personas que han llorado, y han sentido la presencia de Dios, y se han acercado a mí, que no las conozco nunca, me han escrito, que están en Whatsapp, o me han escrito que están en Instagram, hermano, gracias a tu violín, el Señor me restauró, y conforme una palabra, y yo no tengo idea. Entonces, el Señor es planificó eso. Y está de más a veces lo que tú quieras, porque el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Entonces, el Señor me llegó a enfocarme en, en los detalles, en querer superarme, y eso fue mi combustible de avanzar en el violín. Y después, sí, en el intertanto me enamoré, llegué a encontrar la belleza del instrumento, la belleza de la técnica, la belleza, en los conciertos que mi maestro me daba, en las piezas musicales, y la complejidad que iba avanzando, me daba como un desafío más. ¿A qué no puedes? ¿A qué sí puedes? Y pasaban las semanas y los meses, y las notas y las pruebas. Y comprendo ahora cuál es el perfecto plan de Dios, y lo abrazo, lo asumo, porque si tú haces la voluntad de Dios, pues entonces todo te va a ir bien. Todo va a ser bueno. Aparentemente, aunque no lo veas bueno, va a ser bueno. Después lo vas a ver, y te vas a dar cuenta que es bueno. Y después de tantas instancias de ministrar con Marco Barrientos, con Marco Brunet, llegué a estar administrando en ministerios CSNT con el pastor Lelapóstol Vidi Buster. Yo me casé con una chica de allá, mi esposa ahora, que tenemos una bebé, que de hecho estoy invadiendo la pieza de mi bebé con esas decoraciones. Y ahora sirvo allá en el violín, y también estoy a cargo del Instituto de Música de la Iglesia que se llama Samar, donde se enseña violín y muchos instrumentos más, todos los instrumentos. Varios profesores son cristianos, algunos no lo son, son gente que enseña en universidades, pero tenemos siempre la formación de un curso que se llama Adorador, que mandamos a los muchachos aquí, ahí deben mirar, ese es el resultado. Todo es una ofrenda para el Señor, la técnica, es una herramienta, el instrumento es una herramienta para que la gloria de Dios decida. Y creo yo que ustedes que están tocando a Jelino, el instrumento que toquen, donde el Señor los ha llevado, donde el Señor los ha plantado, esa es la, creo yo que es lo correcto objetivo que deben tener. Y no lo digo porque, o sea, es la visión de Yara Belisario, si no es la, la estoy copiando nomás el objetivo a David, que cuando él tocaba y tenía su tiempo, cuando estaba con las ovejitas, cuidando las ovejitas de los osos, de los leones, tenía mucho tiempo cuidando, pero realmente se acercaba a uno, era tan bueno para orientarlo, pero en el tiempo que tenía, practicaba con su, con su, con su lira, o salterio, ya me confundí un poco, pero uno de los dos. Y practicaba, practicaba, y era bueno en lo que hacía, de los muchos leiristas del país, lo eligieron a él, y no solamente era bueno, sino que también la presencia de Dios estaba en sus notas, en sus acordes, en sus melodías, en sus cánticos. Entonces, el objetivo es ser bueno en lo técnico, y buscar que la presencia de Dios esté en tus notas, esté en tu música. Yo le decía a un alumno que ayer le hacía clases, que también en Estados Unidos, ayer empezamos con él, de hecho, y le decía a Gabriel, no es necesario adorar al Señor con el violín, no es necesario adorar al Señor con la batería, con el bajo, lo que sea, con ningún instrumento, el Señor recibe la adoración sin instrumentos, sin manos, sin pies, y el Señor va a escuchar tu adoración si va con un corazón sincero. Entonces, esto quiere decir, ah, es que hermano, yo quiero tocar bien el violín, quiero tocar afinado, quiero tocar con ritmo, con un buen sonido, con un buen vibrato, y la presencia de Dios va a caer, no es así. Estará bien en lo técnico, pero la presencia de Dios va a caer si tu corazón está alineado, si está correcto en la presencia de Dios. Entonces, uno dirá, entonces, ¿para qué estudio el violín? Como algunos hermanos, de repente, en algunas iglesias antiguas, tanto en Chile, como en Perú, como en otros lados, no sé si hay en Guatemala o Honduras, pero a veces iglesias más antiguas, que decían, sí, para el Señor, toca nomás, toca, tres acordes, toca, está desafinado, toca nomás, el Señor lo recibe igual. Entonces, hay un extremo también ahí, que es incorrecto, porque el Señor ve tu corazón, no importa si tocas bien o mal, el Señor ve el corazón, está bien, pero si tú quieres, le decía Gabriel a este alumno, si tú quieres adorarle al Señor, sin un instrumento, el Señor no va a recibir, pero si tú quieres adorarle al Señor con un instrumento, entonces, aprende el instrumento, domina el instrumento, y dale al Señor tu adoración con ese instrumento, porque le quieres adorar con ese instrumento. Y si tu adoración con ese instrumento va a ser deficiente, porque no domina ese instrumento, entonces, deja ese instrumento y adora con lo que quieras adorar, pero que sea algo bueno. No le des al Señor algo malo. Ahí está el ejemplo de Saúl, que, perdón, Saúl no, Caín, que le dio algo más, algo que no, que él no separó como lo mejor. No hubo una intención que fuera lo mejor. Fue así nomás. Hay que hacerlo, hay que darlo. Bueno, démosle, que esto tengo acá, esto ya perfecto. Entonces, si uno quiere tocar violín y darle su lavaza al Señor, pues entonces póngase a practicar escalas, póngase a practicar septic, schraddick, kreuzzer, arpegios, octavas, sextas, terceras, conciertos, vean conciertos, la menor de Vivaldi, vean conciertos de Beriot, Haydn, y Brook, y seguir avanzando. Además, ver piezas musicales, llegar a algún, introducirlo caprichoso, etcétera. Empieza a estudiar. Eso son años y años y años de estudio y de búsqueda con una dirección. Ojalá, siempre tiene que haber un profesor enseñándole a uno. Profesor, obviamente, que tenga un nivel superior y que uno vea que realmente le puede sacar el jugo. Porque va a llegar un momento que si el alumno es tan bueno, va a llegar a igualar al profesor y ese alumno tendrá que buscar otro profe de otro nivel. Eso me pasó a mí. Yo tuve tres profesores. Y el top que les dije yo del rumano y después estuve con una rusa, él mira por un Jan y ella me sacó el jugo en otras áreas también. Entonces, igual, igual vean, hay profesores que de repente quieren retener a los alumnos y su nivel no es tanto. Entonces, tienen que analizar y poder poder ambicionar en el buen sentido de la palabra, ambicionar más conocimiento porque en el fondo, si uno quiere esto es porque ha entendido que quiere darle al Señor una ofrenda buena, un regalo bueno. Eso le decía también a este otro alumno y se los quiero compartir que si van a estudiar y si han entendido y quieren agradarle y adorar al Señor con un instrumento y se ponen a estudiar tanto por su cuenta, solos, en YouTube, por Internet, pues entonces no pierdan ese deseo de querer aprender más, sabiendo que es difícil, sabiendo que va a ser complicado, que va a doler aquí el músculo, que va a doler acá un poco del toide, que va a fastidiar un poco el callo de aquí del cuello y hay piezas que van a sonar sucias, que uno le moleste, golpea el arco y como que tira el violín de repente. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en distintas etapas de los años que va avanzando el instrumento. Pero recordemos en ese momento de frustración que es un regalo, es una ofrenda de amor, un regalo que ustedes están haciendo. Veo que todos son grandes acá, bueno, los que son niños todavía no van a experimentar o no han experimentado o van a experimentar después, pero los que somos más grandes, los que hemos ya, yo estoy casado, pero cuando yo con mi esposa estuve de novios, acá se dice en Chile, puedo lo liar, pero no estuve de novio, o cuando tuve otras chicas antes que estuve de novio con otras chicas y viceversa, ustedes con chicos y las chicas y los chicos con chicas, cuando han querido regalarle algo porque lo querían mucho o la ha querido mucho, ¿alguna vez le han regalado algo que hayan hecho ustedes de sus manos? ¿Un dibujo? ¿Le han tejido algo? ¿Le han hecho un pastel? ¿Una comida, el cocinar o no lo sé? ¿Algo que sea de sus manos? Yo creo que sí, más que, ¿no es cierto? ¿O no? Isaac dice que sí, me dijo por interno que sí, 3B. Sí, no lo sé. Pero esos regalos son los mejores, creo yo, porque realmente te costó, lo hiciste tú, no lo compraste, no lo mandaste a pedir por un brito, etcétera. Si bien tal vez puede ser más rico de otro lado, un papayón, si está bien, una pizza, pero, pero, alguien que realmente se da cuenta que fue de tus manos lo valora. Porque te costó tiempo, te costó energías, te costó errores, te tengo que corregir tal vez algo. Y lo mismo es para el señor, si tú practicas, si pasas horas practicando, chef, chic, escalas, afinación, vibrato, chef, chic, escalas, afinación, vibrato, chef, croix, set, afinación, vibrato, chef, chic, don, afinación, vibrato, escalas, y así pasan los días, pasan los días, ladrillo, ladrillo, construyendo, 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 el señor no va a ser vista gorda, eso lo va a ver, y eso es un regalo que te está costando, no es algo que estás haciendo por pedido, no es una pista, estás tocando encima de la pista, eres tú, eres tú quien está haciendo eso, y si tu corazón es el correcto, el señor te va a mandar ángeles que te van a ayudar aquí a conectar en las neuronas cositas para que puedas comprender y te pueda salir mejor, siempre y cuando estudies, siempre y cuando pagues el precio. Recordémonos del ejemplo de Jesús cuando, perdón, cuando Jesús es, creo yo, en este ejemplo es como que nos dice, yo no te voy a bendecir si tú no haces tu parte. Cuando va con Lázaro, que era su amigo, que había fallecido, y estaba en la tumba, y que le dijeron, muevan la roca, pero Jesús, Lázaro, ya está oliendo, ya son días que está empezando a podrirse, saquen la roca, muevan la entrada a la tumba, bueno, los hombres se acercan y mueven con fuerza, y después Jesús dice, Lázaro, sal afuera. Entonces, esta es una lección de que lo que el hombre tiene que hacer, el hombre tiene que hacer, y lo que Dios tiene que hacer, Dios lo va a hacer. La parte de ustedes es practicar, practicar, practicar. Dios no va a practicar por ustedes, no va a mandar un ángel para que les muevan los dedos y practiquen, o se hagan su calendario, su horario, a ver, voy a, hay que hacer ese enroque, voy a tomar aquí, voy a practicar, sentarse, ponerse la partitura, y ponerse tal vez un cronómetro, y ya después voy a ir a hacer el comprar, etc. Dios no va a hacer eso, tú tienes que hacerlo, tú tienes que pasar esas pequeñas frustraciones de que molestias, de que no te sale algo, no te sale algo, y calmarte, y hacer técnicas, hacer ritmos, las estrategias de cómo poder avanzar en ello, pero lo que sí el Señor puede hacer es el milagro que uno no puede hacer, que es cuando duermes, esas conexiones neuronales, esa forma, porque las neuronas, cuando se conectan una más con otra, se construye el conocimiento, se construye la experiencia del individuo, de la persona, y es, la experiencia, ese igual resulta a que te sale algo, y ese que te sale algo está basado en una búsqueda anterior de 2, 3, 4, 5, 8, 20, 100 intentos, y allí el Señor te va a ayudar con sus ángeles a hacer lo divino. Así que, en resumen, estudien, practiquen, busquen al Señor y tengan un corazón correcto, alineado, para poder hacer lo que están haciendo. Preguntas. No sé si hay alguien hecho, voy a ver el chat, a ver, o Isaac, tú tienes, quieres que cuente algo, otra cosa más, mi plato favorito, por ejemplo. Para que te lo puedan mandar por Uber Eats. Por Uber Eats, claro. Pues creo que es muy, muy importante lo que estás diciendo y la parte introductoria me parece excelente porque fíjate que la mayoría que está conectado son personas que estamos sirviendo en una iglesia. entonces es muy importante saber que tanto la técnica como lo espiritual va de la mano, ¿verdad? Porque como bien lo decías, la mayor parte de personas dicen, como es para el Señor ahí, Él me va a ayudar y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy importante. Así es. Así es. Correcto. De hecho, lo que dije, tú dices, y lo que yo también les hablé hace poquito, va para mí mismo porque hay veces que también yo me dejo estar y no practico y se me nota de repente cuando yo escucho de repente lo que toqué en tal dos oídos, digo, ay, Dios mío, Señor, ¿qué me pasó en tal dedo? ¿Por qué está como que está medio duro? Y bueno, es como predicar, cuando predicas, también te predicas a ti mismo, el Señor te habla a ti, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Pues algo que nos quisieras compartir para las personas que están empezando a aprender, o sea, ya como que dices esa parte teórica, espiritual y algo en lo práctico. Sí, a ver, yo creo que, bueno, lo que yo les voy a decir es como es la, el camino que yo tomé, no les puedo decir que hagan otra cosa en la cual yo no hice, el camino que yo tomé es un camino profesional, tampoco les quiero decir que dejen lo que están haciendo de trabajar, de estudiar, lo que es su profesión, sus prioridades, no dejen sus prioridades, sigan con sus prioridades, pero me refiero a que quien pueda tomar la senda profesional, hágalo, quien no, pues entonces, tome la senda profesional, pero despacito, con calma, con menos exigencia, pero que sea esa, y cuando digo la senda profesional, me refiero a que tiene que leer partituras, de plano, tiene que aprender, si no las lee, tiene que aprender, ¿por qué? porque los métodos de violín que trabajan dedos, técnica de los dedos, velocidad de los dedos, arco, el sonido, golpes de arco, todo eso, esos métodos están escritos en partituras, si pueden tener la guía de un profesor, pues ténganla, de un profesor realmente que también tenga esa senda profesional, profesional, pues tómenla, y tener paciencia, los resultados se van a ir viendo en meses de, de práctica diaria, tal vez en la semana practiquen dos días, bueno, igual sirve, si alguien practica una vez al mes, bueno, no creo que sirva, pero, sí, es verdad, yo alguna vez tuve alguna alumna que le tuve que decir, ¿sabes qué? no te voy a hacer más clases, lo siento, síguete tu profesor, porque tú practicas una vez al mes, entonces venían las clases y no practicaba, entonces, si uno quiere avanzar, pues tiene que buscar avanzar, y es practicar, no hay otra forma, tal vez cuando estemos en un nivel de Matrix, quien vio esa película nos conectará, solo un inserto de chip de violinista profesional, claro, violista profesional, un marco, algo de Paganini, pero es estudiar con los métodos, ¿qué métodos, por ejemplo, para partir? me decía Isaac para partir, a ver, quien está partiendo tiene que dominar escala, al menos, partir con sol mayor, por ejemplo, eso es lo que hago yo con mis alumnos, cuando van a partir, bueno, más atrás tienen que conocer el violín, que tiene cuatro cuerdas, mirar el sol, agarrar el arco, la posición es importante la del arco, la posición de abajo izquierda aquí, el dedo gordito, que esté tirado como para atrás, como una posición normal, que no esté echado esto, sino que esté normal, como si le vaya a caer, porque es importante la posición principal, y luego, claro, después escalas, sol mayor, con un sonido profundo, un sonido bien lleno, con estirando todo el arco, con todos los crines desde el inicio hasta el final, en negras, sol mayor en negras, sol mayor en, perdón, en blancas, en negras, en corteas, y mientras va pasando una semana, después, los dedos se van aligerando para que hagas el corteas, y ojalá fuese, se viene, después más, después podrá hacer arpegios, del mismo sol mayor, a la par, que va tomando sol mayor, para empezar, deben tomar chef chick también, chef chick es un niño, si quieren podemos hacer algo, yo puedo preparar una carpeta al final, se la mando a Isaac, Isaac le pone de repente la historia, ese link, y descargan estos PDF, estos métodos, que estoy mencionando, excelente, esos raros, chef chick, radic, cosas raras, y por ejemplo, vuelvo, en paralelo a la escala, tener entrenamiento con chef chick, que chef chick, se enfoca en, la velocidad de los dedos, voy a traer el violín, para que escuchen un poquito, ya, esperen un poco, dale, dale, en lo que viene Yera, recuerden que pueden hacer sus preguntas, al chat, o pueden levantar la mano, si quieren preguntar algo, preguntárselo directamente a Yera, tienen la libertad de hacerlo, no sé quién había levantado la mano, pero, no me he dicho, ya, voy a afinar un poquito, debe estar en 431, ya, chef chick, por ejemplo, es la, si, do, si, en negras, en corcheas, y en semicorcheas, y ahora en corcheas, y ahora en semicorcheas, si alguien quiere, puede hacerlo en fusa, después si do, redo, y así, y muchas, muchas, muchas formas, que pone varias formas, varios esquemas, de poder repetir, ¿qué provoca esto? velocidad de los dedos, para que, para que, por ejemplo, hacer cosas así, los dedos se mueven, porque ya están entrenados los dedos, para poder mover, y rápida, y uno dice, ah, pero, ¿cómo puede hacer cosas? ¿qué son esas cosas? Si uno no se pone a hacer técnica, no le sale, sí, exacto, perdón, alguien levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo, ah, ok, ok, voy a, alguien levantó, sí, verdad, perdón, ¿quién fue quien levantó? ahí está, Marcos Rivas. Buenas tardes, hermano, Gerard, quisiera preguntar una, tenía una pregunta, quería preguntar, cómo, o sea, en su proceso, cómo hizo para, no desmotivarse, y seguir adelante, y para, o sea, para, seguir aprendiendo así, técnica, y todo, para, para mejorar, velocidad, técnica, y cómo hizo para descubrir, nada más, como, como, funciones, y arcadas, y todo eso en el violín, para facilitar la velocidad, y muchas cosas, bien, bien, para no desmotivarme, era, el, lo que había dicho, que es como, ese deseo de querer hacer algo bien, y detallista, y competitivo conmigo, y bueno, yo creo que el señor puso ese bichito, bueno, bichito, sino una semilla en mí, de que, de que, como una aguja, quería hacerlo bien, por ejemplo, no sé, lo que acabo de hacer, me salió, un poco sucio el sol, entonces, yo me daba cuenta, y decía, voy a hacerlo bien, voy a, hacerlo un poco mejor, ahí me salió un poco mejor, en Spicato, lo hice, por ejemplo, entonces, eso fue siempre mi motor, quiero hacerlo bien, cómo puede ser mejor, será que se puede mejorar, etc., y, estoy seguro que el señor monitoreó, desde un inicio eso, sí, varias veces me desmotivaba, porque, decía, a ver, yo creo que lo mejor, y no me salía, a ver, cómo no, y de nuevo, pero cómo es posible, de nuevo, ah, será que no sirve para esto, y de nuevo no me salía, entonces, había frustraciones, eso son, llegas a topes, de frustraciones, y, ahí, escuchaba las enseñanzas, de mi maestro, que me decía, cuando te pasa eso, stop, tú, pero para ti, stop, para mí, stop, deja el violín, date una vuelta, relájate un poco, o retoma el siguiente día, y de nuevo lo tomas, y deja que, que el señor haga su obra, en tu cabecita, que las neuronas, hagan sus conexiones, entre una y otra, y retoma eso, el siguiente día, tal vez no salga el siguiente día, muy bien, está insistente, conoce, asume que, no somos Dios, para tener, un cerebro que, haga de inmediato las cosas, dice la palabra, que Dios nos creó, a su imagen y semejanza, imagen y semejanza, no iguales, nosotros tenemos entonces, un cerebro, con una capacidad reducida, de poder aprender, hay que aprender lento, cuando ustedes, practican, o estudian, para una prueba, en la universidad, o en el colegio, cuando estudiaba, uno tiene que estudiar, y repasar varios días, es lento, no es que lees de una, y de una aprendes, no, el cerebro es un proceso, es como una, una puerta pequeña, que hay que empujar, poco a poco, poco a poco, y hay que entender, que uno es así, a veces uno piensa, que uno es Dios, y que uno a la vez, y tiene que salirte, y me hace matar, el cocurso mismo, que tiene que salir, no es así, es un proceso, y hay que aceptarlo, y así no te desmotivas, bueno, se desmotiva, porque es desesperado, no más, somos desesperados, somos, y qué método, para poder mejorar, eso es lo que digo, Tchepchik, Swadig, Kreuzer, Kreuzer, todo violinista, debería tocar, el número 2 de Kreuzer, todo violinista, debería tocar, Tchepchik, el primer, de memoria, toda la primera parte, todo violinista, debería tocar, Stratik, de memoria, al menos los, diez primeros, diez primeros ejemplos, del número 1, de memoria, de memoria, y todo violinista, debería saber, al menos cinco escalas, con sus deportivos arquegios, ojalá, en el trasortado, entonces, eso, es lo que tendrían que buscar, en técnica, aprovecho de decir, lo que dijo Marcos, y para todos los que escuchan, si ustedes quieren tocar bien, una alabanza, una canción, un solo, la única forma, que les salga bien, es tener una buena técnica, las canciones, lo que uno toca, se sirven de la técnica, si les sale mal, es porque su técnica, necesita ser mejorada, porque en cierta forma, es deficiente, o muy deficiente, entonces, sin técnica, no van a poder tocar bien, analíces entonces, en qué nivel está su técnica, y lamentablemente, lamentablemente, la técnica es aburrida, es cuidar, es esto, es técnica, es aburrido, no es una canción, o la escala, de repente, un poco aburrido, puede ser la escala, y eso no es una canción, una canción puede ser, no es una canción, estoy inventando, ya, 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 pero, a ver, otra cosa en técnica, a ver, eso es Stradic, es aburrida, sí, pero tienen que empezar a verlo, no de como que suena bonito, sino tienen que empezar a verlo, que eso es el ladrillo, para que suena bien, está bien, muchas gracias, hermano, de nada, hay preguntas, no sé si quieres que te, te las mea, sí, y ahora la pregunta, a ver, Mario Hernández dice, bendición a todos, algún consejo para mejorar en la parte del arco, ya que a veces a mí me suena tosco, raspado, ya, estoy tocando rápido, ya, a ver, algo práctico, cuerdas, harto ejercicio de cuerdas al aire, donde el arco esté recto, recto paralelo al puente, y manipular bien, entonces los dedos, mi mano es pequeña, entonces yo tengo que hacer algo, voy a parar, algo raro, y abrir los dedos así cuando estoy abajo, y al retomar, al subir, los retomo, puede ser ese ejercicio bastante, donde el sonido sea lleno constante, u otro ejercicio puede ser de cuerdas al aire dinámicas, donde hagas algo así más fuerte, parto despacito, después fuerte, despacito, de esa forma, ayudas a que tu arco tenga control en velocidades, y también el sonido, para que cuando toques canciones, que sea a la baja de lentas, a ver, a ver, a ver, voy al colo, entonces, voy a hacer lo mismo del coro, pero sin los dedos encima, y solo arco en la cuerda, para que se den cuenta de la velocidad y control del arco, ¿se den cuenta? como el arco de las cuerda se activa, se mueve más rápido, se mueve más lento, entra el cring más, se mueve más, se va más potente, el arco está alto, el juego está alto, entonces, estos dos ejemplos de práctica de cuerda al aire, cuerda al aire dinámica, serían para poder eliminar los raspados, y los dos consecuencias. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere preguntar algo. Yo levanté la mano, muy buenas tardes, buenas noches, casi, yo les bendiga, gracias a los dos por compartir, y darnos este tiempo, primero, este, Tañedor, ¿será que podrías apagarte el micrófono? Es que rebota demasiado el sonido, y su pala volvió. Pero Tañedor, esa es una. Y la, bueno, mi pregunta en cuanto a Yolín, este, ¿cómo hacer el cambio? Es que a mí se me dificulta bastante hacer el cambio, por ejemplo, vengo de la escala de, bueno, de la cuerda de mi, entonces, vengo por Fa, Sol, Si, y cómo bajar rápidamente para el siguiente Do, Re, y volver a regresar. Ok, yo diría, en vez de bajar, subir, porque, cuando, uno se refiere a subir, se refiere a que, la nota se hace más aguda, sube, es más agudo, y bajar, se hace más grave. Claro, y hay una diferencia visual allí. Pero si sea que te das cuenta, perdón, si sea a lo que te refieres, que tú quieres saber cómo lograr notas más arriba del sí, ¿verdad? para no tener que hacer cuatro, 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 etcétera, y puedes bajar donde todo se hace confuso. Bueno, eso es súper fácil de explicar, tal vez no tan fácil de hacerlo, pero no es tan difícil de lograr, en verdad. Es entender que el violín tiene posiciones. Así como la guitarra, que ellos cambian de repente algunos trastes por allá, es más fácil para ellos porque tienen trastes, nosotros en el violín tenemos que también cambiar, pero a lugares específicos. Por ejemplo, lo que tú me dices se soluciona con un control entre la primera y tercera posición. Por ejemplo, voy a hacer un fa sostenido, no sé si te refieres a un fa, fa sostenido, no importa. Voy a hacer un fa sostenido. Sol. Ahora cambio a tercera posición, donde el tercer dedo debería ser la, pero ahora voy a poner el primer dedo, donde el tercer dedo. Y esto es que me trasladé de primera a tercera posición. ¿Por qué no segunda? Porque la segunda es cuando el dedo uno pasa a la siguiente nota, que sería sol, por ejemplo. Esa es la segunda posición. Y del sol para arriba pasa la, por eso es la tercera. Ahí tenemos un la con dedo uno, luego estará el dedo dos, que será así. El dedo tres, un do natural, o dos sostenidos, si lo pones para allá, dependiendo. Dos sostenidos voy a hacer ahora. Ahora el cuarto será re. Y luego al bajar es lo mismo. Y el uno ahora baja, si viene para acá, y se pone el dos. Es, tengo una alumna que me dice una palabra, legal. Entonces, ¿es legal que se escuche esa, bajadita, subidita? Sí. Ese pequeño glisando, sí, está bien. Pero mientras más domine, se va a dejar de escuchar. Ok, ¿se escuchó? Poco. Y esa es la forma de cómo lograrlo, Majo, Majito. Muchas gracias. De nada. A ver. Gerard, que también en algunos de los días suena muy bien también, o sea, que quede ese lisadito, ¿verdad? Sí. O sea, tal vez no es todo, pero en algunas suena excelente. Eso es correcto, Isaac. No hay que abusar de los lisandos. Esto es como pasa, a veces, no sé si han escuchado algunos cantantes que, a ver. El señor es mi rey, mi todo. El señor es mi luz, mi rey. Entonces, abusan de esa, y se escucha mal. Ya disgusta. Pero si lo usaran de repente en ciertos lugares específicos, mamá, sería rico. De hecho, lo usan varios hermanos, Mielsa Marcos, otro mamá, en lugares específicos. Entonces, abusar de muchos lisandos también en el violín suena mal. Hay otra pregunta. Bueno, aquí dicen que está empezando. Dice, hola, buenas tardes, bendiciones. Estoy en mi primer año de estudio de violín. Muy bien, Maribel. Sigue, sigue adelante. Te quedan veinticinco mil años más estudiable. Yo sigo estudiando, así que me queda mucho. Dice, bendiciones, una consulta. Es muy cierto, lo espiritual y lo práctico van de la mano. Y ahí una consulta, cómo improvisar con las figuras rítmicas. Muchas gracias. Ok. Escalas, arpegios. Cherchik. Domina esos tres y vas a improvisar bien. O sea, técnicamente. Pero para tener ideas musicales, que es la fuente de improvisar, es oración para que el Señor te diga en el momento que está ocurriendo y, otro, tener repertorio. Yo también te lo dije y saca hace un tiempo. Tener repertorio. Si usted no sabe, no tiene en su lista, repertorio es una lista de canciones, no tiene un repertorio pobre, entonces sus ideas musicales de formas musicales van a ser pobres. Sus improvisaciones van a ser pobres, van a tener pocos recursos. Al tocar más conciertos, más melodías, más Suzuki, melodías Suzuki, por ejemplo, que es un parte siempre con eso, más piezas, obras musicales, los recursos de uno, las ideas musicales que puedas agarrar y sacar cositas van creciendo y eso te sirve para improvisar. A ver, un ejemplo. Digamos que es una canción rápida. voy a intentar previsar algo así. Un, dos, tres, diez. Lo que dice Red, dos y la Sol es algo de Mozart. son cosas de Mozart. Y acabo de, acabo de, mi idea, mis recursos, como que todo, cuando improvisas pones play y es como que acá, de acá, de acá, de acá, de acá, todo sucede así flash. Y si tienes más recursos, más ideas tendrás. Si tocas menos canciones, pues pocas ideas tendrás. Les ha pasado que de repente como que hacen un solo y ¿qué hago? Y el hermano dice, sale, sigue, otro choco, pase más, ya no sé qué hacer. Y sigue haciendo lo mismo, es como que, y te sientes como plano, te sientes como que te faltó, tiraste muy rápido la carne a la parrilla y no tienes más que quedar. Entonces, practiquen, estudien canciones, conciertos, etcétera. Cosas doctas, que son cosas que son, tal vez, sí, no son canciones, no son alabanzas, son conciertos, son cosas que no, pero, pero son conejillos de indias, son lugares donde laboratorios, donde practicas, donde, donde lo usas para practicar, para mejorar. Eso dice yo, el conservatorio. Dice, pero, hay otra pregunta, quisiera saber cuánto tiempo tengo que estudiar para empezar a practicar con la alabanza de mi iglesia. Depende del tiempo que dispongan. Tengo alumnos que de repente trabajan y sirven en su iglesia y pueden practicar a veces diez minutos porque tienen dos trabajos a veces y bueno, practica diez minutos y sácale el jugo y apaga el celular por modo aviol que no te moleste nadie y practica lo que vimos en clase, lo que está escrito, mejor específicamente en eso. Y así avanza un poquito, poquito, poquito. Ahora, si es alguien que tiene tiempo y sabe que tiene tiempo y no practica porque quiere, prefiere hacer otras cosas, pues entonces creo que se debe replantear si realmente quiere el instrumento y tú quieres tocar el instrumento o tocar guitarra que tal vez puede ser más fácil o no tocar un instrumento. Pero si uno quiere hacerlo, pues entonces tiene que ponerse, agarrar un calendario. Hay un, voy a ver si lo encuentro. Hay un maestro, no sé si conocen a ustedes, Isaac Perlman, si alguien lo conoce, sabe de él. Sí, es uno que tiene malas sus piernitas, ¿cierto? Correcto, él nació así con poliomielitis. Ah, no sé, todo está por ahí. Bueno, pero hay un video donde él da consejo, salmán de a todos mis alumnos, voy a buscar para mandártelo, Isaac, y también, a ver si lo pones en las historias para que lo puedan ver todas las personas. Sí, ahí lo voy a compartir. Y habla en inglés, por supuesto, y dice, a ver, palabras calas, para no decir todo, small sections, partes pequeñas. Si vas a practicar, practica en small sections, partes pequeñas. Luego, half an agenda, hazte una agenda, o sea, calendariza tus tiempos de estudio y be patient, no seas impaciente, sé paciente para practicar. Teniendo esas cosas, te vas para arriba. Entonces, si, si no, el Ida, el Ida López es, no, Maribel, sí, Maribel Salpor, sí, tienes que ver las cosas que haces y hazte una agenda, hazte un tiempo, calendarízate. Y esa es la forma de poder avanzar. Hay otra pregunta. ¿Nos puede mencionar algunos métodos para estudiar vibrato y tener una mejor velocidad de los dedos? Para estudiar vibrato hay un, a ver, sí hay unos métodos por allá, pero son un poco más complejos. Yo diría que para estudiar vibrato utilices un método, un ejercicio simple de ver, pero no simple de obtener. La madurez de ese ejercicio se logra en un año aproximadamente. Son cinco metagramas, una cosa simple, cuatro metagramas. Y a mí me costó un año y medio madurar el vibrato. Que es como hacerlo en negras, poner fa sostenido pero en la cuerda la negras, que baja hacia el mi, por ejemplo, hasta el fa sostenido perdón, para natural. Después en colcheas, tresillos, semicolcheas, sextillos, fusas, y de ahí lo que más puedas, puede ser dos sencillos, y se me fugas si es que te sale. Y el vibrato tiene que ser de brazo. Se mueve brazo, si se ve, de repente, un efecto de muñeca más, pero es el brazo completo. Y de ahí vas bajando de nuevo hasta llegar a la negra. Entonces, al momento de tocar canciones, alabanzas, y el vibrato va saltando en longitudes, algunas intensas, otras no tan intensas. cuando termina, el vibrato se hace menos intenso. Entonces, manipular ese vibrato cuesta. El ejercicio es el que acabo de dar. Negras hasta arriba y después de vuelta. Ahí preguntan qué violín usas. Ah, este es un violín barato, un violín, este es una copia de un warnerius, es una copia de un warnerius, le puse este sistema. Estoy probándolo, no me gusta mucho, pero bueno, lo voy a dejar mientras. No es tan caro, como digo, es una copia profesional, pero hay otras, hay dos violines mucho más caros. Así que, a mí me robaron un violín original muy caro, y desde que me lo robaron, que el señor entre paréntesis me enseñó con eso que el instrumento era yo, no era realmente el violín. No sonaba bonito, no había la presencia de Dios porque era un violín guau, con un sonido genial. Si no era porque él me quería usar a mí como vehículo de su presencia. O ella, a usted. Bueno, mi robaron, es decir, precisamente de eso te iba a preguntar, perdón, precisamente de eso me estaba acordando ahorita. Ok, ok, ok. Sí, bueno, pasó así, pasó que, recomendación, no dejen su instrumento en el auto, no lo dejen. Si van por 10 minutos a comprar algo, una hamburguesa al mall o a algún lado, no lo sé, y lo tienen en el auto o en el auto de alguien, bájese con su violín, póngaselo, si tienen las correctas, reas en la espalda, llévenle a la mano, aunque sea bulto, no importa, llévenlo, porque se lo pueden robar. A mí me pasó eso. Mi maestro siempre me lo decía y yo, sí, 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 siempre lo hice, pero me descuidé cuando estaba yendo, fui a las clases de la universidad y se datearon porque fue a las 8, a las 8 y media de la mañana a esa hora, no roban por placer, se roban porque están dateados. Y, y bueno, pasó. Pero el señor después me dio otro, y aquí está, no tiene el mismo valor de ese, y también, como digo, es una copia que tiene, debe tener como unos 50 años de antigüedad, no más. El otro tenía unos 150, 160 años de antigüedad. Era muy bueno. Así que, este violín uso y es suficiente para lo que, lo que estoy haciendo. Magito. Ahí levantaron las manos. Sí. Sí, con respecto a los violines, yo me he topado con personas que han conseguido, por ejemplo, tengo unas niñas que están tocando violín, pero su violín no le suena nada. Y hay otra niña que tiene un violín y le suena así término medio. Y, había, hay una persona que tiene un violín extradivario, pero el sonido es fenomenal, solo que está quebrado, ¿verdad? Entonces no funciona. Y, ahí tenemos un poquito de problema porque conseguir violines que tengan un sonido así fuerte para saber cuáles sí tienen un buen sonido y cuáles no. Entonces, eso quisiera una referencia. Por ejemplo, ahorita le están ofreciendo un violín que es un, ahorita le digo cómo es que se llama este violín. Es un violín concert. Así es la marca, marca concert. Entonces, no sé, yo no sé si funciona o no funciona. esa es una y lo otro es los micrófonos que a veces no se escuchan. Entonces, todo eso también me gustaría que compartiera hablando de su violín, de que tiene un buen violín, entonces, mi violín no es muy bueno, pero se escucha un poquito más, al menos se detiene, pero sí, al momento de colocarle un micrófono causa bastante problema. Lo que yo creo ahí, Majo, es que yo, por ejemplo, personalmente no compraría un violín de redes marketplace, algo así, y que si más cueste barato no lo compraría. A no ser de que vaya a probarlo y realmente las frecuencias, la construcción, los 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 golpes, hay un, no sé si, bueno, no sé si los voy a enseñar. Cuando un violín está equilibrado, está balanceado, los golpes que se dan en esta parte de acá, en esta parte de acá, en esta parte de acá deben resonar y no quedar huecos flacos, deben y bueno, no se escucha, pero ustedes lo pueden escuchar, sí, deben vibrar las cuerdas y ojalá todas, si vibran todas es un superviolín que podría valer 40.000, 50.000 dólares, pero siempre van a estar algunas más balanceadas que otras. Si toca, hacen esto y solamente suena uno o suena nada y se opaca, se opaca, son violines que pueden servir de raqueta de ping pong. Así que, eso es una señal, por ejemplo, darse cuenta, pero eso es algo que uno tiene que hacerlo, probarlo. Violines caros, hay que hacer esta prueba, tocarlos, y aparte también tiene que gustarte el sonido, la proyección de violín si suena, porque tenemos cuerdas, las cuerdas son graves, la cuerda bien poco más aguda y así como un audífono, cuando uno escucha uno se pone un audífono de mala calidad con respecto a una buena calidad, el de mala calidad tal vez te suena como más como que me donasana, y más graves y los agudos suenan medio feos, pero un audífono de mejor calidad se escucha como muy clarito, muy rico, los agudos, los medios, los graves, pues un violín también de mejor calidad pasa lo mismo, tocan las cuerdas sol y suenan como medio y otra suena brillante, entonces, pero un violín de buena calidad, el sol y el rey lácte se verán gorditos, bien ricos, bien proyectados, bien claros todos, y eso hace que un violín cueste más o no, esa es la única forma. de marcas, hablando de marcas, Majo, yo me quedaría con la, yo soy un poco más tradicional ahí, me puedo, si me compra para mí, yo me compraría, no voy a ser arrogante en decirme voy a comprar un Stradivarius original o un Warnerius original, porque son carísimos, los originales, son invendibles los originales, hay solamente tres copias de Stradivarius en el mundo, Warnerius si hay más copias, perdón, si hay, perdón, pero corrijo, hay tres Stradivarius originales en el mundo, nada más, no son copias, Warnerius originales también hay, eso sí hay más, yo sí me compraría alguna copia de Stradivarius o de Warnerius que sea buena, que la prueba, la probaría, no así en catálogo o en internet, hay que probar esas cosas, porque uno está dispuesto ahí a invertir en este tipo de violines que estoy mencionando, como este, está dispuesto a invertir hablando en dólares desde los mil dólares para arriba, entonces, obviamente uno tiene que probarlo, no puede ser una compra por un click, un aliexpress, una cosa así. Alguien me levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. Daniela Ramírez, sí, pero espera Daniela, le damos, alguien que preguntó por aquí y vamos con Daniela, a ver, Dulce Tanque, qué bonito nombre, una preguntita, mi violín ya tiene aproximadamente nueve años de que lo uso, ocurrió que se le atascaron las clavijas y cuando logré arreglarlo el sonido quedó rasposo, no sé si podría darme el consejo. Yo creo que hay que mandarlo a Luthier para que Luthier lo revise, le ponga a punto las clavijas, o sea, haga un limado del borde de las clavijas y el sonido rasposo es cuando mueves las clavijas o cuando tocas, porque si tocas y el sonido rasposo tal vez, como usted tiene nueve años, las cuerdas deben estar viejas, habrá que cambiar las cuerdas tal vez también, yo creo que eso podría ser Dulce, ahora sí Daniela Alexandra Ramírez León Perdón Ah sí Dulce, ya, quedó claro Dulce, ¿verdad? ¿o no? Lo que pasa es de que cuando logré arreglar las clavijas que logré desatascarlas, lo limpié y le cambié cuerdas y todo y bueno, las clavijas cuesta un poquito que se muevan pero con un poco de fuerza sí logro moverlas pero a la hora de que toco ya suena raro y pues le cambié cuerdas y todo y lo limpio pero o sea ya no quedó el violín es de sonido suave, fino pero ya no me sonó así como antes no sé cómo explicarlo que no sé Manda un video si quieres ahí sac dale mi Instagram no sé manda un video para intentar escuchar y ver y te ayudo muchas gracias ok ahora sí Daniel bendiciones hermano no perdón mentira es una broma Daniel bendiciones hermano con una pregunta al momento de adoración quisiera saber cómo sacar unas melodías improvisadas ya y bueno lo que yo hago como decía por ahí primero tengo que entender que estoy en un ambiente espiritual entonces las melodías tengo que abrir mi cabeza a un canal que viene del cielo y estar conectado en qué está pasando en ese momento las alabanzas son a ver si están rápidas es un momento espontáneo y que está la canción salía hablando de guerra de victoria entonces y más encima el pulso más aún el pulso es rápido entonces claro tendré que usar sonidos un poco más profundos más más pegado al talón y las melodías tendrán que ser muy muy vivas veloces puedo usar entonces recursos de escalas escalas cortadas ya no es sol fa puede ser sol mayor sol fa re si sol fa re si sol la si sol re estoy usando notas usando notas de sol mayor pero saltando o si es una alabanza que es lenta y el señor está el señor está administrando allí sanidad o liberación entonces puedo ya no usaré sonidos tan al talón sino tal vez más de la mitad para la punta y serán notas tal vez más largas entre blancas redondas que usualmente también puedes usar lo mismo a escalas saltando con alpegios ¿verdad? y mientras más variedad le pongas en tu técnica mejor será por ejemplo si dominas los cambios de primera a tercera posición mejor será pero como bien decía y repito hace poquito si quieres improvisar escalas alpegios chef chic si no dominas eso pues muy difícil te va a hacer improvisar eso Daniela hermano una pregunta disculpe este ¿quién es Daniela? ¿quién es Daniela? yo yo soy Daniela y la que preguntó era Daniela es que vargas es multiverso ah ok muy bien está bien disculpe si yo quisiera recibir clases con usted pero yo soy de Guatemala ¿cómo le haríamos? ¿o si se podría recibir clases con usted? sí dependiendo dependiendo también la agenda y el tiempo porque he estado con muchas cosas y he estado recibiendo muy pocos alumnos pero si podemos ver que me interesa más cuando tomo un alumno me interesa lo que quiera hacer más que el dinero y todo lo que sea que los pagos estas cosas porque gracias a Dios no me hace falta bueno sí siempre hace falta pero diría que no me hace falta porque trabajo como ingeniero y el Señor es fiel abendecido la casa pero cuando tomo un alumno lo tomo porque trato de ver que quiere hacer o sea si lo quiere hacer porque quiere usualmente probar algo y nada más no sé si deba yo invertir tiempo ahí me gustaría invertir tiempo en los alumnos que realmente tienen un un deseo y el Señor plantó allí y le quieren regar esa semilla para poder adorarle al Señor y bien hecho la cosa así que eso podemos conversarlo y revisarlo gracias Dios los bendiga de nada a ver voy a voy a voy a leer una más dale dale tú dices cuál sí dale lo que pasa es que tengo que hacer clases ahora así que perfecto dale dale la que quieras ahí hay un montón pero la que quieras quizá que elija así que si Isaac no lo dice a nosotros le echan la culpa a Isaac me lavo las manos fíjate que por lo regular por lo que yo estoy viendo casi la mayoría está preguntando sobre cómo improvisar entonces son cosas que ya las dijiste considero igual el vibrato entonces ya explico también cómo trabajar el vibrato en los diferentes dedos y que él me va a pasar un archivo para poder estudiar más despacio después ¿verdad? perfecto así es así es así es bueno entonces algo más que quieras agregar sí perdón eh Rodrigo es verdad los demás comentarios son parecidos a los que tuviste y Rodrigo Poma habla y dice de el mes de la fiesta del señor hay un solo que sale perfecto no sé si le puedes tocar un poquito decir que acá la tonalidad está o si nos puedes ayudar con la partitura creo que tengo esa partitura por ahí así que se lo voy a enviar a Isaac para que Isaac de nuevo lo suba por un link o algo no lo sé y sí y bueno y me despediré tocando ese ese metley ese solo eso que está el señor ya pero a ver algo para finalizar para agregar Majo decía el soporte bueno un soporte simple este un soporte simple sí eh algunos quieren tocar sin soporte bien si usted está cómodo tocando su soporte bien si usted se siente cómodo con soporte bien es verdad que algunos dicen no yo no quiero soporte porque el soporte le quita la vibración y suena distinto y ya suena raro sí es verdad pero son detalles pequeños que tal vez puedan ser notables en un violín de 50.000 de la hora de esa en adelante pero en un violín bajo eso no sé si afecta mucho ya y para finalizar a ver como como lo pongo de ejemplo hay un hay un hay un bus hay un bus de turistas aquí en Santiago de color rojo que que va cambiando de repente de ruta y el turista que se sube no sabe de repente por qué por qué ruta va a ir si sabe a qué lugares va a llegar a ver pero no sabe qué ruta y esa ruta de repente es colorida y como le gusta utilicemos esta analogía dejémonos subámonos al bus de la aventura que el señor nos 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 comparte en su voluntad subámonos al bus de la voluntad del señor y dejémonos llevar por el señor por donde él quiera si el señor te quiere instruir y darte la posibilidad de estudiar técnica el violín pues entonces hazlo no pierdas esa oportunidad si te cuesta te frustra un poco bueno es parte de la aventura también si consigues éxitos bueno déjate llevar entonces la voluntad del señor que su voluntad es buena agradable y perfecta ¿verdad? así que bueno es el mail de fiesta del señor porque hay hay dos solos que hago ahí no sé cuál es el que el que subió Isaac Rodrigo Poma el que subió Isaac en el en el video o el otro o los dos no está no está no está no está no está no lo toco si no está no lo toco no lo toco pero voy a decirle que salir en el video vamos un dos tres y y eso eso y con ustedes Gerard les bendiga mucho a todos gracias gracias por las preguntas gracias Isaac por este tiempo por aceptar la invitación y por los que están preguntando ahí sobre pedales y cosas creo que Gerard hasta ahorita está empezando también a experimentar con su pedalito por ahí que lo di entonces también hay clases que hemos tenido con otros hermanos donde hemos hablado temas que ustedes están preguntando entonces me pueden escribir para yo mandarles el link de las clases Gerard tiene otras cosas que hacer agradezco bastante tu tiempo los que pudieron aprovechar quizás muchos no habían tenido la oportunidad de acercarse a Gerard y poder preguntarle más de algo esta fue la oportunidad gracias Gerard por tu tiempo por tus consejos ahí siempre estamos todos a la expectativa de lo que haces y también un consejo que yo les puedo dar a todos los que se están conectando o los que se conectaron escuchen yo escucho mucho a Gerard y si ustedes se fijan él llega a un momento donde hace ciertos patrones y son repetitivos entonces él mismo hace sus propios patrones cuando está improvisando entonces escuchemos 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 solo con escuchar podemos aprender un montón cierto cierto totalmente de hecho yo hago algo parecido cuando 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 escucho bueno cuando toco y he tocado ciertos conciertos repertorios en el fondo he escuchado me he escuchado a mí mismo pero es la idea de tal Mozart, Beethoven Tchaikovsky o los conciertos que he tocado entonces wow suena lindo no me di cuenta pero él sí se dio cuenta suena lindo lo voy a ocupar además que esas canciones es el compositor sí pero él no es el dueño esos compositores no son los dueños de las notas los sonidos los pertenecen al señor uno solamente lo ocupa claro amén si alguien quiere ver la clase voy a estarla subiendo y me voy a escribir porque son links privados solo para nosotros entonces que Dios les bendiga gracias Yera en una próxima será primero Dios primero Dios primero Dios muchas gracias muchas gracias bendiga bendiga bendiciones bendiciones hermano ya les bendiga muchas gracias hermano adiós adiós bendiciones muchas gracias muchas gracias hermano Dios les bendiga les agradezco adiós